El ejemplo que les vamos a mostrar ahora consiste en mostrar cómo un chat de WhatsApp, que es una consulta por WhatsApp, ¿no?, de un paciente real. Los chats de WhatsApp se pueden descargar en un archivo para que podamos tener su contenido completo. Y esto es lo que hemos hecho ya. Entonces tenemos aquí el contenido de este chat, de esta comunicación a través de WhatsApp con un paciente. Y recuerden, aquí lo que queremos es que ustedes puedan entender la magnitud de la herramienta, la productividad, el tiempo que pueden ahorrar usando esas herramientas. Esto es una conversación con un paciente donde se discuten síntomas, muchas, muchas cuestiones en el chat, evidentemente. Y en diferentes días también, ¿no? Esto que están viendo es la conversación que se tuvo durante diferentes días y se prescribieron diferentes medicamentos, eran diferentes circunstancias. Pero lo que queremos mostrarles es cómo podemos obtener toda la información y mucha información muy valiosa de la historia clínica de un chat. Podemos extraerla. Es un procedimiento fácil extraer esta información, exportarla. Les podemos después mostrar. Pero ahorita lo que queremos centrarnos es en que ustedes puedan visualizar cómo utilizar esta herramienta. Vamos a entrar en un escenario que ustedes con un paciente tuvieron consultas por WhatsApp, después consultas físicas, teleconsulta, toda una serie de consultas que les brindaron información a ustedes de su padecimiento, ¿no? Y en diferentes días y de diferentes padecimientos que pueden estar o no relacionados, pero son diferentes padecimientos que requirieron diferentes prescripciones. Y bueno, aquí pueden ver la lista. Es un chat grande. Nuevamente está anonimizado el nombre de la paciente, pero pueden ver toda la conversación que se va teniendo. Entonces, y como pueden ver, perdón, y como pueden ver, en este caso, pues incluye saludos, despedidos, en fin, mucha información que realmente no va a aportar mucho, que es importante, por supuesto, para el trato con el paciente, pero que no va a aportar mucho para la información médica que necesitamos. Gracias, de nada, en fin, todo este tipo de contenido que no nos va a aportar mucho. Y en este caso no se incluyeron imágenes, que también en la conversación hubo imágenes. En este caso no se incluyeron porque no era necesario y para que pudiéramos hacer este ejercicio de manera mucho más simplificada, que es lo que queremos, esa es la información que queremos extraer. Entonces, lo que queremos es que visualicen en su mente este escenario. Todos ustedes tienen algún paciente con el cual han interactuado por WhatsApp, probablemente, y han brindado, pues, consulta, una consulta, que al final de cuentas este mundo ha cambiado y es un medio digital para brindar consulta. Dependiendo de lo que tenga el paciente de la urgencia, pues ya se puede escalar a una llamada o una visita, pero es para que ustedes vean. Entonces, el escenario, tienen un WhatsApp, vamos a llamarlo una conversación muy, muy grande, y de repente, por alguna razón, tienen que comunicarse con ese paciente. Hablamos ahí de la carga cognitiva. Dicen, este paciente, ¿qué tenía? Acabo de ver cinco pacientes diferentes. Me está costando recordar. ¿Qué hago? Pues, bueno, tomamos esa conversación que está en WhatsApp, exportada en WhatsApp. Y en lo que tú la vas exportando y vas tomándola, yo aprovecho para decirles, este también es un caso que ha sucedido. Por ejemplo, un médico que acude a un congreso fuera de su ciudad, un congreso médico de alguna especialidad, y entonces tiene comunicaciones con los pacientes, pero en ese momento, pues, está en el congreso, no le es posible descargarlo en el expediente. Esta es una manera de que al regreso ya sea él o alguien que lo pueda asistir, pueda descargar esta información para incluirla en el expediente y poder actualizar si se agregó algún medicamento, por ejemplo. Esa sería otra aplicación. Y recuerden, si alguien en su oficina, en su consultorio, hace esto, ustedes, al estar con la misma cuenta de ChatGPT, inmediatamente lo tienen en su teléfono, aunque estén a distancia. Y eso es una ayuda muy grande. O se los puede, lo les puede mandar por WhatsApp el resumen. Pero son las maneras en que ya podemos trabajar de una manera diferente y muy eficiente. Y además, los médicos ahora manejamos información en diferentes plataformas. No es como antes que todo lo apuntábamos, lo escribíamos, o a lo mejor era la máquina de escribir. Ahora manejamos diferentes plataformas y es extremadamente común. Y por supuesto que ya lo han vivido, pues que tenemos información por aquí y luego tenemos en esta otra plataforma y en WhatsApp y tenemos un Word por acá. Entonces, este tipo de técnicas, en este caso específicamente para WhatsApp, nos permiten ir y recuperar esa información en un mar de información que incluye saludos, que incluye despedidas, en fin, poderlo rescatar con días, con los medicamentos, en fin, esa capacidad que tiene la inteligencia artificial para ir detectando esa información que le solicitamos de una manera prácticamente instantánea, como ustedes saben. Entonces, bueno, nuevamente vamos a cargar la conversación, como lo hemos hecho anteriormente. Le pedimos que nos buscamos el archivo, vemos que es el chat y lo adjuntamos. Y pueden ver ahí que lo que estamos haciendo es adjuntar todo este texto gigantesco que les mostramos hace un momento de la conversación y de la consulta virtual realizada por medio de WhatsApp. Y de los diferentes días, ¿no? Porque además fueron diferentes padecimientos los que se atendieron. Entonces, rápidamente ustedes suben esta conversación y le piden que nos realice un resumen de los puntos más importantes, que separe por día cada consulta y que lo haga de manera que sea fácil de entender. Y al final, dame una lista de los medicamentos que está tomando, que se le han sido prescritos, recetados, ¿no? Fíjense lo que está haciendo aquí. Ese mar de información que parece... Imagínense ustedes agarrar su celular, su teléfono móvil y scrollear, ir navegando esa conversación. Les puede llevar mucho tiempo, los puede agotar en estar leyendo en una pantalla tan pequeña tanta información. ¿Qué hacemos? Tenemos esta ventaja. Y ahí está poniendo la información, por ejemplo, los síntomas tal cual los escribió la paciente en el mensaje. Asco, tos, flujo nasal, dolor de cabeza. Tuve una prueba positiva reciente. Después se volvió a hacer una prueba fue negativa, en fin. Toda la información por día, de una manera muy ordenada. Los medicamentos que está tomando ahí, Tylenol, Inderalisi, Plavix. Y ahí estaba consultando porque tenía, digamos, la preocupación de posibles complicaciones o COVID largo, que lo había cruzado recientemente. Y si se fijan la estructura día por día, día por día. Y aquí hay muy poca información, pero se está referenciando al día. Esto le permite al médico recordar de una manera muy puntual información relevante para la toma de decisiones. Oxigenación, por ejemplo, aquí se le hace una oximetría en casa. Exactamente. Los oxímetros portátiles, ¿no? Los síntomas que se le dio para la tos, pues, no, este medicamento. Pueden ver todo, 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 dolor de huesos. Y miren, al final, como bien lo solicitamos, nos pone la lista de medicamentos que se le han recetado. Algunos quizás ya los tomaba. Es cosa de checar cómo lo referenció en la conversación. Pero al final de cuentas, miren esto. Tengo un archivo gigantesco, algo ordenado. Algo ordenado, una herramienta invaluable para la toma de decisiones, para tener la información de una manera muy rápida y muy sencilla, muy ordenada. Contrasten esto. Les voy a volver a mostrar el archivo original para que ustedes recuerden cómo estaba la información. Miren cómo ven la información completamente, pues, día por día. Tenemos las estampas de tiempo, los timestamps de la fecha, la hora en que fue, un montón de información. Todo esto se extrae del WhatsApp. Es algo que se hace de una manera muy sencilla. Pero miren el mar de información. Y al final de cuentas, ChatGPT lo volvió algo ordenado y fácil, fácil de leer y para tomar. Ahí está ya la lista de todos los medicamentos. Estos, Tylenol, Inderalisi, Metoprolol, Plavix, Vitamina K, Vitamina D, Caltrate, Calcio, Lisomucil, el Benzonatato, el Piracetam, porque también es una paciente que tiene vértigo, Celecoxib, Texivant, Riopangel. Todos esos medicamentos estuvo tomando en el lapso, digamos, de esas conversaciones en diferentes días. Y, bueno, había presentado síntomas de tipo respiratorio, pero como ustedes pudieron ver, tenía el antecedente de COVID. En este momento no tenía influenza. Había tenido una pura negativa de influenza. No tenía COVID. Y, bueno, se trató, se trató nada más los síntomas y fueron desapareciendo, pero tuvo una complicación que después desarrolló una conjuntivitis de tipo bacteriana. Pero como ven aquí, pues ustedes podrán continuar preguntando cosas como, por ejemplo, cuándo empezó con los primeros síntomas de COVID, cuándo fue el día que se hizo la prueba negativa, para apoyarse en recordar esta información. Entonces, este fue un ejemplo muy bueno de exportar una conversación, una consulta de WhatsApp, que puede ser caótica incluso, y pasarla a ChatGPT para que hiciera el trabajo. Como dice en inglés el heavy lifting, lo difícil que es acomodarlo de una manera muy, muy exitosa.